hola cómo están este es un nuevo vídeo para el canal de hola soy que hace martín y chabón acá con fútbol de cabeza algo así traducido al inglés porque nosotros estamos mal en deportes de cabeza fútbol championships y bueno vamos a jugar un par de partiditos y lo de la cámara se hace un poco mal porque hay unas fallas técnicas así que yo me voy a elegir comunícate yo al blanco ese voy al afro sin boca vamos a jugar hay que ganar o hay que ganar eh o hay que empatar gol no me corto mira eso eso hay que saber hacer mira, de bolea por ahi mañana hacemos un nuevo video o por ahi nada si es verdad lo que pasa es que hacer un video queremos decir que uy a la mierda mira el pelado ahi se notan las peladas quiero decir que en dos semanitas el 12 de agosto capaz que ya tenemos mejor cámara porque van a comprar una cámara re buena chabón con la plata que nos dieron de las vistas del canal nos vamos a comprar una tremenda cámara en serio gracias por los suscriptores y por las vistas que dieron a cada uno de nuestros videos que eso hizo posible que tengamos mejor cámara y podamos grabar más videos que no sean games uy la pelota hay que retrasar laörung tío perdón 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 tengo que acomodarme i endroit me dino perdón un montaje no no porsca señores, señoras, eh quiero decir que tenemos un canal, un canal, nadie que dice, si ya saben eso, perdonen, mi idiota, mi idiotes, que tenemos nuevo, hazle más, si, con esto, señores, me tengo que acomodar, señores, perdón, 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 bien, 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 seguimos con el siguiente partido, escoge tu arma. Ahí está vos el chino y yo el japonés. Yo tiro vos el polaco. Dale. Bien. Mirá, esta vez... Aguacabueña. El cielo está despejadito. Mirá, por el aire. Ahí está, ahí está. Pue de suerte. Sí, sí, sí. La tribuna siempre igual, siempre la misma persona. Yo nunca sueño. Porque yo no duermo, viste. No, no era lo que iba a decir. Paraguay. Yo me quedo editando los videos. Yo me quedo editando los videos. Mi amigo también tiene un poco de retraso y no puede editar los videos. Así que tengo que editar todo esto. Nunca aprendí a editar, perdonen, perdonen. Por eso a veces se tarda un poquito mucho la cosa de editar. Hay que estar cuatro horas sentado en la bendita silla. Y encima que lo que tarda en subirse... Sí, tarda años en subirse. Dos horas. Salí acá, feo. Mirá. Salí acá, feo. Mirá, qué... ¡Cochino! Ayúdame. Voy a pegar una patada. Eso. Mirá. Vos salí, feo. Le pude una patada. Ahí tenés. Hijo de imbécil. Ah, le pegué con la pelota. Ah, salí. Yo soy más grande, yo soy más grande que vos. Tantos años, tenés. Yo tengo un sueño. ¿De verdad es que tengo bastantes sueños? Sí, señores. Tengo un sueño. Sí, hace una hora estoy editando. Fijá, la mierda. Voy a variar un poquito y voy a hacer un clip. Tenemos el... Perdón. Está jodiendo. Esto es más fácil que... Ayer se subió el video de... Football City, sí. Shocker physics. Eso. ¿Cuándo se subió? Sí, ayer. Bueno. Sí. Bueno, ayer se subió. Qué mierda. Yo lo puse a subir como a las 10 de la mañana. Como a las 12, viste, ese... Eh, guacho. Que... Bueno. Y yo arriba del arco, todo. Bueno, si te subí al traves... Es que yo me grabó vos. Sí, sí, claro. Si te subí al travesaño, viste. Sí. Yo no ganás, pero... Bueno. Señores, gracias por ver el video. Quédense hasta el final. Quédense ya hasta el final. Quédense ya hasta el final. Quédense ya hasta el final. Y... Y... Apóyennos como siempre. Están haciendo. Cometen lo que les gustó, lo que no. Si lo que no les gustó... Si les gustan que... Que ahí fallan el video o algo. Si ustedes no lo quiten, lo podemos arreglar. Pero si no... Eh... Bueno. Eh... Si no, no, no pueden... Es importante que estén con el video. Si no, no pueden estar bien. Así que... Chao, gente. Hasta la próxima. Te vuelvo. Víganse. Bueno, jamones. Después. Te veo dos. Suscríbanse. Like. Comentos. Suscríbanse. No se está el botón. Ahí. No. Sí, por acá. Sí. 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 Es. Tenga. No. Sí. No. No, no. No.